Bienvenidos a un capítulo más de ¿Quién te ve? Nos vamos con nuestro reportero Elmiz Castillo a quien enviamos a recoger demencia nocturna por las playas de nuestro país gracias a nuestros amigos de Voltio. ¡Adelante Elmiz! Mi gente, ¿Quién te ve en el Smash de Beach Party? ¡Cómo no íbamos a estar aquí! Gracias a la gente de Voltio. Why not? Playa Blanca 2014. Mar Marcelo en cámara. ¡Llévatela! Esto es equipo pesado, ese short está atorado, apretado. ¡Wow! ¡Qué bonito ese short! ¡Te queda muy bien! Una vueltita a la cámara, mi muñeca. ¡No! Besito, pues besito. Un besito allá. Muy bien. Ahora te voy a filmar de acá atrás por no haber dado la vuelta. Ahora te acá y la grabas así. Ahí está tu vuelta. ¿Cómo que no va a dar la vuelta? De huevo a huevo hay que hacerla. La patita, la patita. Vamos en busca de la liebre perdida. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡La liebre! ¡Salta, conejito! ¡Salta, conejito! ¡Te mando un saludo! ¡Hablas! ¡Eres una coneja callada! ¡Eres una vuelta! ¡De conejo! Muy bien. Aquí está la coneja perdida. ¡Tira tu paso! ¡Le toque, tira tu paso tú! ¡Dale, mabe! ¡Dale! ¡Tira tu paso! ¡Tira tu paso! ¡Woo! ¡Dale! ¡Abajo, abajo! ¡Piso, piso! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Piso! ¡Al bajo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Eso! ¡Qué, qué! ¡Chao! ¡Mi amor, ya está cansada! ¡No, mi amor! Estoy disfrutando el concierto. Pero aquí estás viendo, es una nalga. Estoy disfrutando mi concierto, tranquila. ¡Ah, porque aquí lo que tienes es pura nalga! ¡No! ¡No, no, verdad! ¿De dónde eres? ¡De Panamá, orgullosamente panameña! ¡Qué belleza! ¡Mira qué linda! ¡Un besito a la cámara, bebé! ¡Mua! ¡Ah, no! ¡A la cámara ya! ¡Ahora a mí! ¡Y el WhatsApp! ¡Ah, no! ¡Está! ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para el concierto? ¿Tú eres LMFU? ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, pensé por qué! ¡No, te equivocaste, en verdad! ¡Disculpa! Yo pensé que Hagrid, Hagrid, el de Harry Potter. ¡De repente, más parecido! ¡Sí, en verdad! ¡Un poco más allegado! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien, verdad! ¡Está excelente! ¡Creo que te despeinaste un poquito! ¡Así es! ¡Así es! Muy bien, con ustedes Hagrid, aquí está. Esto es lo que ocurre cuando un chino queda en quiebra. Eso es para mi hermano. Eso es para... ¿Todo bien? Todo bien. Shotting para la cámara, amor. Ahí está. Un resfriado y lo mata. ¡Un saludo! Un saludo para toda la gente que está flipiando todo este evento. Cuando nos dicen a los panameños que somos diferentes a los demás, nosotros decimos, ¿por qué no? Claro, si usamos Voltio, la sandalia número uno de toda Latinoamérica. ¿Y tú qué esperas? ¡Cámbiate a Voltio! ¡Why not! En Twitter, en Twitter, at VoltioCorp. ¡Vosotros! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.